... Combatimos la inseguridad ciudadana con más prevención, más patrulleros, más hombres. Y también atacamos la inseguridad vial, siendo las causas profundas del Estado, en este caso esta autovía, y fundamentalmente la inseguridad que se puede dar en esas con los centros monitoreos. No solamente la seguridad y la inteligencia de la autopista conectado con las cámaras de Berazategui, sino que la autopista redujo a la mitad el tiempo en las demoras, es mucho más segura, la verdad ha cambiado. Y además lo lindo es mostrar que cuando era privada era peor que cuando la tiene el Estado Provincial y ha sido eficiente. Nosotros nos hemos quejado siempre contra estas empresas que lo que hacían cuando cobraban el peaje dolarizado era llevarse la plata afuera y ahora la plata está puesta todos los días en el tapado de los baches. Con el UPA24, con el polo maderero, estamos mucho mejor, más contentos. Este camping es un orgullo, está en Berazategui, y en este lugar, que es, digamos, la punta de Berazategui, como es el pato que esté, este lugar le hace muy bien al pato, al que queremos mucho todos los demás lugares de Berazategui, y sobre todo le hace muy bien a la gente. Hay un esfuerzo de las instituciones intermedias, de la municipalidad, de las organizaciones, de los bomberos, de Defensa Civil, de la cooperativa, de la gente que armó en un momento la subcomisería. Oye, son realidades que parecen que ya se hicieron, pero costó mucho esfuerzo, mucha gestión, mucho trabajo, y esto es lo importante, que se hizo en conjunto. Porque siempre me dediqué a hacer carteras, ya hace un montón de años que tengo este proyecto, pero bueno, siempre me pasaba que iba a comprar y no podía comprar grandes cantidades, así que me llegó el comentario y fui a anotarme. Y la municipalidad de Berazategui me ofreció darme un subsidio, o sea, yo hice un curso de capacitación y me dio un subsidio para que yo pudiera comprar los insumos para los productos que yo tengo. Entré por capacitación laboral, me dieron un microemprendimiento y con esto cumplí mi sueño. Mi sueño se llama Mi Sueño. A través de una necesidad de dónde exponer y vender sus productos, se armó esta red de comercialización para potenciar primeramente un trabajo autogestionado por ellos y para potenciar el consumo en el barrio. Nos invitaron por Facebook y nos gustó y vinimos. Muy buena la idea y la verdad que me gusta mucho. Todo lo que es así solidario a mí me encanta y si puedo ayudar, voy a ayudarme. La iniciativa de Bailemos Todos me pareció muy interesante, así que la colaboración está muy buena y vinimos a divertirnos un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti en esta hermosa ciudad! Una comunión entre las empresas del municipio pero sobre todo con la GEPA por eso no quise faltar para mí los actos no son importantes con un estadio de 30.000 personas llenas porque para mí con que hubo un solo que la satélite se ha resuelto un problema laboral o de capacitación ya vale la pena la presencia para también incentivar al resto de los jóvenes que hoy estamos realmente como intendente para mí es un orgullo tener empresarios de este tipo y sobre todo ciudadanos ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!